... 51 minutos en el gobierno de la tarde, vamos a continuar con los comentarios y corresponde el turno a nuestro compañero, el siempre elegante Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, iluminada, buenas tardes a los compañeros acá en la mesa, buenas tardes a Francia, José Magno, nos acompaña, buenas tardes al país, desde la Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Hace poco, el presidente de la República, Luis Abinader, promulgó una ley de la autoría del diputado Tobías Crespo. Es la ley sobre lenguaje de señas. Uno, uno hasta se sorprende, como en el 2023, en la República Dominicana, aún no existía una ley de lenguaje de señas. Y ahí es que uno quisiera que la política realmente se enfocara en tratar de resolver los problemas de grupos focales. Esta ley tiene su origen en una persona que se llama Célida Luisa Pérez de Crespo. Y creo que el Poder Ejecutivo, concomitantemente con la promulgación de la ley, también tiene que reconocer a esta maestra luchadora, que de paso es la madre de Tobía Crespo y de Manuel Crespo y de otros Crespos, amigos nuestros también. Pero esta señora tuvo un hijo con esa condición, y esa condición fue la que la llevó a estudiar y a especializarse en el área de la educación de sordomudos. Una persona de una trayectoria académica murió, falleció muy joven, pero en su ciudad natal, Asua, es una persona muy reconocida y muy valorada. De manera que esa ley, que fue iniciativa del diputado Tobía Crespo, tiene el origen en su madre, en ese esfuerzo desnudado que hizo para facilitarle la vida a su hijo, pero también facilitándole la vida a su hijo, también le facilitó la vida a muchas personas con esta condición. Y esa ley no es más que un reconocimiento a su trayectoria, a su dedicación. Y digo que es sorprendente porque nosotros vemos permanentemente a personas tener situaciones que no le permiten comunicarse porque realmente no existe el lenguaje de señas en las instituciones públicas. Y esto genera un grave problema, un gran obstáculo para las personas que tienen esta discapacidad. El Estado está para mejorar la vida de los ciudadanos. Hasta hace poco no existía una ley en el país del TDA enfocada a niños con la situación de autismo. El trastorno del espectro autista. Exactamente, el autismo, conocida como el autismo. Y en definitiva, también viene a resolver un problema a estos niños. Como también desde acá hemos abogado por el fortalecimiento a las políticas públicas establecidas en los gobiernos del presidente Medina con los centros CAI, que son centros que vienen a ayudar a familias pobres. Porque todas estas situaciones son demasiado costosas en la medicina privada para la familia dominicana. Entonces, qué bueno que en el Congreso de la República hay gente que está pensando en una República Dominicana donde se puedan cerrar, achicar las asimetrías. Y que nosotros podamos decir con orgullo que desde el Congreso de la República nacen leyes como esta de alto impacto. Y que no es simplemente lo que a veces se conoce, como a los diputados le dieron lo de la bichuela con dulce. O le dieron lo de los juguetes. No. Estar orgulloso de un Congreso que construye leyes para visibilizar situaciones de dominicanas y dominicanos que por una situación de la naturaleza misma han nacido con una condición. Nosotros aplaudimos esta ley porque entendemos que esto es una ley de justicia humana y que por demás viene también a fortalecer y a incorporar derechos fundamentales porque todos los dominicanos sin importar por la situación, con la condición que hayamos nacido tenemos todos derechos a disfrutar del bienestar que produce esta tierra de la tranquilidad que hay en este país de las oportunidades y también poder ser incorporado en un mundo sin ningún tipo de exclusiones. precisamente nosotros mientras nos enfocamos y le damos visibilidad a otro tipo de situaciones como las situaciones que tienen que ver con las preferencias sexuales y lo abordamos como una política de integración social increíblemente otras condiciones que están desde antaños realmente la gente la ve como que no son tan necesarias. Por ejemplo, uno ve los pasos de cebra y no existe una cultura para poder entender las personas no videntes los espacios de los no videntes no se respetan los espacios públicos no se respetan los videntes se pueden ir por un inbornal porque desde las autoridades municipales no se respetan que hay personas que tienen esa discapacidad personas que van a buscar un servicio a una institución pública y no encuentran el lenguaje de seña que le permita entenderse en las instituciones públicas no se cuenta con traductores de lenguaje de seña y todo eso todo eso lo viene a resolver esta ley que es una ley de amor porque es una ley que viene a poner a visibilizar a estos dominicanos y dominicanos que tienen esta condición queremos felicitar al diputado Tobía Crespo por esta iniciativa por esta gran ley que tendrá un impacto muy importante en la vida de muchas familias que tienen personas con esta condición y a la vez hacerle un llamado al presidente de la república para que con esta ley se reconozca a Célida Luisa Pérez de Crespo por ser una gran la persona que inició todo este tema en la república dominicana con darle visibilidad a las personas con situación de tartamudez Francis a Célida Luisa Pérez 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 ¡Gracias!